Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 9 de octubre del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9, 7 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es Cinco Tres Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores